Así es como grabo yo mis vídeos de Instagram, es decir Sois varias las personas que me habéis pedido que hiciese un vídeo enseñando y dando consejos sobre cómo iluminar y cómo grabar a vosotros mismos o a otra persona trucos en fingerboard Pues bien, en el vídeo de hoy no sólo voy a enseñar cómo grabo yo mis trucos para Instagram sino que también voy a dar más consejos y voy a enseñar más maneras de cómo podéis grabar vuestros trucos ya no sólo para Instagram sino también para YouTube o simplemente para vosotros tenerlo y que lo hagáis de la mejor manera posible Así que voy a hacer un par de trucos con el finger y te cuento Ahora ya sí, habiendo hecho un par de trucos vamos a llegar con la chicha de lo que sería el vídeo y primero de todo lo que quiero aclarar es que todo lo que voy a decir, todos los consejos que voy a dar y toda la teoría entre comillas que voy a dar en este vídeo es bajo mi opinión y bajo lo que yo considero que es lo mejor para mí por eso lo aplico en mis vídeos de Instagram y en mis vídeos de YouTube pero eso no quiere decir que sea lo mejor ni que yo tenga razón en todo lo que digo simplemente es siguiendo mi opinión Lo mínimo que tienes que tener para poder grabar de una manera similar a como voy a explicar los vídeos es un foco que en este caso es un flexo de estudiar con un difusor de flash una cámara en este caso gran angular que es lo que vendría a ser una GoPro o en su defecto un teléfono móvil que este es con el que grabo mis vídeos en Instagram y además de todo eso la cámara con la que estoy grabando ahora mismo que es una cámara de fotos Sony A7 Lo primero de todo y es lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber cómo queremos grabar nuestro vídeo es decir, tenemos dos opciones para grabar lo que serían nuestros trucos la primera opción sería de manera estática es decir, dejando la cámara, sea cual sea, apoyada en algún sitio y ésta se quedará fija grabando todo el rato sin ningún tipo de movimiento y la otra manera que tenemos para poder grabarnos sería en seguimiento y en este caso sería agarrando la cámara con la mano que nos queda libre y con la mano con la que no patinaríamos por lo que en una mano tendríamos el finger y en otra mano tendríamos la cámara El mejor consejo que te puedo dar es que si vas a grabarte de manera estática lo puedes hacer de dos maneras tanto con lo que sería una cámara que tenga visión ojo de pez o un angular muy amplio o con una cámara tanto de fotos o como un teléfono en cambio, en seguimiento te recomendaría que te grabases con una cámara que fuese gran angular puesto que si no va a ser muy difícil el hecho de grabarte a ti mismo puesto que la distancia que tienes entre una mano y la otra es decir, entre la cámara y el finger es muy corta por lo que necesitas un ángulo de visión que sería muy amplio entonces, lo mejor que te recomiendo es que te grabes con una cámara de estilo GoPro o que si no al móvil le apliques lo que serían las lentes externas que se exponen que sería también para hacer el efecto de ojo de pez Llegados a este punto ya sabemos cuáles son las dos formas que tenemos de grabarnos entonces, hablando ahora de la manera estática de grabarnos podemos hacerlo de diferentes maneras puesto que depende mucho el objetivo o la lente con la que nos estemos grabando es decir, no es lo mismo grabarnos con un ojo de pez que grabarnos con el móvil o grabarnos con una focal muy grande en lo que sería nuestra cámara por lo que dependiendo de la cámara con la que grabemos tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner la cámara en un sitio diferente lo voy a explicar de una manera mucho más gráfica y mucho más sencilla esta es la cámara que tiene el ojo de pez y este es el teléfono con el que tenemos que grabar desde un poco más lejos pues bien, lo recomendable es que si tenemos ojo de pez esta cámara esté muy cerca de lo que sería el truco o de lo que sería el obstáculo en este caso, un rail puesto que como digo, tiene un gran rango de visión y necesita estar muy cerca porque si no, sería mucha información la que tendríamos en la pantalla y el truco quedaría muy pero que muy lejos por lo tanto, lo que se suele hacer con este tipo de cámaras es grabar de una manera paralela al truco es decir, grabar con la cámara en la posición en la que está ahora mismo o en su defecto utilizando una postura un tanto diagonal para hacer un plano un poco más abierto pero aún así, en este tipo de planos la entrada del truco o la salida en su defecto depende de donde pongamos la cámara va a quedar muy lejos por lo que yo la recomiendo poner justo entre medias y así queda la misma distancia entre la entrada del truco y la salida ahora vamos con lo que sería grabar con un teléfono que sería una toma intermedia entre lo que sería una GoPro y una cámara como esta por lo que tenemos que tener mucho cuidado y ajustar lo que sería nuestra toma en un plano en el cual no haya mucha información y tampoco se corte nuestro truco en este caso, como yo hago mis vídeos desde Instagram yo lo pongo siempre al final de lo que sería un módulo es decir, en este caso de esta barandilla y sería ponerlo más o menos en esta zona y cuadrando que se vea bien tanto la entrada como el truco y la salida del mismo también te digo que dependiendo del truco que vayas a hacer lo tienes que colocar a un lado o al otro de lo que sería la barandilla puesto que si hacemos un truco de backside no lo vas a poner aquí puesto que se vería muy pero que muy raro y básicamente se vería tu muñeca todo el rato por lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que grabar desde una posición en la cual la mano no tape lo que sería el truco ni suponga un obstáculo y por último, a la hora de grabarnos con nuestra cámara lo podemos hacer de muchísimas maneras puesto que si tienes una cámara como en este caso de objetivos intercambiables dependiendo de la focal que tengas lo puedes poner más lejos o más cerca yo en este caso lo voy a poner como si tuviese un 50mm que sería algo así por lo que me tendría que alejar bastante de lo que sería el módulo y ponerlo en lo que sería a una distancia lejana en comparación con lo que sería el teléfono y la GoPro así que resumiendo un poco si quieres grabarte de cerca lo que te recomiendo es que utilices una GoPro puesto que te da un campo de visión muy amplio además del efecto que hace que deforma las superficies que hace que quede una toma muy interesante si no tienes una GoPro puedes utilizar tu teléfono móvil y podrías grabarte desde una zona intermedia entre comillas y por último, si tienes una cámara puedes hacer tomas más lejanas dependiendo del objetivo que tengas y en este caso puedes grabar tomas como en este caso la que estás viendo ahora mismo hacia mí pero en el caso de que estuviese grabando hacia la barandilla y en el caso de que tuviese un poquito más de zoom aunque bueno tampoco es tan malo el hecho de grabar con un rango tan amplio porque así después en edición puedes darle algún efecto de movimiento a lo que sería el truco recuerda que todo lo que te acabo de decir es para grabarte de manera estática es decir dejando la cámara quieta sin tú tener que llevarla a ningún sitio y sin moverla por lo que ahora sí te voy a hablar sobre cómo grabarte en movimiento o simplemente moviendo la cámara así que en este caso si te quieres grabar en movimiento lo que te recomiendo es que utilices una cámara que no pese mucho y una cámara estilo la GoPro que tenga un ángulo de visión muy amplio porque si no te va a costar mucho el hecho de grabarte a ti mismo puesto que tu mano no es un gimbal o no es un estabilizador por lo que quieras que no con tus movimientos reflejos lo que hace es mover la cámara sin querer aunque tú no te des cuenta otra manera de grabarte en seguimiento a ti mismo es desde un plano vista aérea es decir grabarte con el teléfono desde arriba lo que sería la altura más o menos de tu boca o de tu cara al mismo tiempo que estás haciendo el truco aunque yo personalmente no soy capaz de grabarme así pero sí que es verdad que hay mucha gente que puede grabarse así y además quedan tomas y vídeos muy pero que muy chulos y muy bien grabados pero no todo acaba aquí y es que hay un factor muy importante detrás de todo esto o mejor dicho delante que en este caso es la luz mi recomendación es grabar siempre con luz artificial en el caso de que tengamos un foco que nos asegure que la toma va a estar bien iluminada es muy importante que la luz juegue a nuestro favor y no en nuestra contra aunque eso sí ahora voy a explicar por qué puedes también grabar tomas a contraluz pero ahora te voy a explicar mi recomendación a la hora de grabar es siempre colocar el foco en la misma dirección en la que estamos grabando con nuestra cámara te explico imagínate que voy a grabar con la gopro entonces en este caso el foco tendría que ir en la misma dirección en la que está apuntando lo que sería nuestra cámara para así no generar ningún tipo de sombras ni ningún tipo de contraluz aunque en este caso si tuviésemos dos focos lo ideal sería poner uno a cada lado de lo que sería nuestra cámara para así complementar lo que serían las luces y que no hubiese ningún tipo de sombra en el caso de que proyectasen desde los laterales pero en el caso de que quisiésemos grabar con nuestro teléfono por ejemplo vemos que se generan muchas sombras y en este caso si pongo yo la mano también se generan muchas sombras en lo que sería la mesa puesto que la luz no está apuntando en la misma dirección en la que va la cámara por lo que en este caso deberíamos colocar lo que sería el foco justo aquí al lado del teléfono para que la escena esté lo más rellena de luz posible así es como grabo yo mis vídeos de Instagram es decir con el teléfono justo recto a lo que sería la salida o la entrada del módulo y lo que sería el foco a unos 45 grados de la escena así que esto es algo que tenéis que tener en cuenta y es que es una norma que se utiliza siempre en lo que sería iluminación y es que el foco tiene que estar a 45 grados de la dirección o de la propia cámara si te vas a grabar con una GoPro y solo tienes un foco te recomiendo que pongas justo encima el foco para que así abarque la luz todo lo máximo posible y no quede ningún lado de la escena vacío si tienes dos focos y vas a grabar con una GoPro te recomiendo que pongas la GoPro en lo que sería por ejemplo el medio y cada uno de los focos a cada uno de los lados siempre manteniendo más o menos un ángulo de 45 grados con respecto a la cámara y hablando de contraluz también podemos aprovechar este tipo de escenas para grabar lo que serían algunas tomas recursos puesto que este tipo de escena me lo has visto seguro en más de un vídeo si me sigues desde hace un tiempo puesto que lo suelo utilizar mucho entre truco y truco o al principio de los edit hasta aquí el final del vídeo no sé si me he explicado con claridad y no sé si lo has llegado a entender del todo puesto que esto es algo que se tiene en mente y se sabe pero no es fácil transmitirlo pero bueno creo que lo he hecho lo mejor posible de todas formas si tienes alguna duda te invito a que dejes un comentario abajo o a que me escribas en mi página de Instagram que la tienes abajo en la descripción al lado del botón de suscribirte y pues nada si no tienes ningún tipo de duda y te ha ayudado el vídeo me alegro un montón te veo en el siguiente ¡Gracias!